¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Le damos una roja con el martillo y la voz! ¡Le damos una roja con el martillo! ¡Le damos una roja con el martillo! ¡Que no me merezcan! ¡Que no se entiende! ¡Que no se entiende! ¡Que no se entiende! ¡Que no se entiende! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Es a nuestra aso! ¡República a través! ¡Y ley de extranjería! ¡A la reina Sofía! ¡Y ley de extranjería! ¡Republicana! ¡Y si es lista! ¡Será comunista! ¡Y si es más lista! ¡Maxista-leninista! ...y le han dicho a todo el mundo, somos reyes por cojones. ¡Ande, ande, ande! ¡Cuánta hipocresía! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Hace falta ya otra huenga, otra huenga ¡Muerda general! ¡Y venga, venga, venga! ¡Muerda general! A mí lo mejor de nadie es que estamos en la lucha El premio del 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos en pie! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay dos sin tres! ¡Es la única manera que viene la tercera! ¡Es la primera! ¡Será la tumba del fascismo! ¡Madrid será la tumba del fascismo! ¡Madrid será la tumba del fascismo! ¡Madrid será la tumba del fascismo! ¡Sí! ¡No hay dos sin tres! ¡No! 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 ¡No pasará! ¡No! ¡Los! 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 ¡Te despido Rafuita para el Principito! ¡Unete! 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 ¡No nos mides! ¡Unete! ¡Unete! ¡Una Turquía! ¡Infeculación! ¡Y sanidad y educación! ¡No la privatización! ¡Y sanidad y educación, no la privatización! Educación, solidaria educación, no a la privacidad. Por la sanidad de la educación pública, a las seis en el Apti, hay que luchar también por eso, porque la república es la cosa pública. ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! Espero que no sea hasta el año que viene, que nos veamos en las calles, ¡salud! ¡Viva! 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 ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.